Vamos a platicar por acá, don Luis, pues decían que daban el espacio, usted dio el espacio para que se pudiera realizar este puente y el camino. No, pues no es que haya dado el espacio, sino formamos un equipo y nos pusimos al frente con el jefe de caminos, porque venimos y vimos la necesidad que había acá, ya imagínense, hora y media que las personas de acá se la van para llegar a la realidad. Entonces yo creo que era muy importante, que valía más la necesidad de la gente, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues es una realidad, gestionamos, facilitamos las cosas para que las autoridades pudieran trabajar y autorizar este proyecto. Y gracias a Dios, pues fue muy buena voluntad de ellos y todo de ellos desde que hoy se está inaugurando el puente. ¿Contento? ¿Contento? Contento, alegres, bendecidos, porque imagínense, nuestras comunidades acá van a salir beneficiadas, imagínense el desarrollo que va a dar este proyecto. Para los agricultores. Así es. Vamos a la inauguración. Bueno, en este momento vamos a ver la inauguración del acto de Inauguración. 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 Bueno, porque está la gobernadora departamental, está también el alcalde. Está el alcalde de Santa Cruz de Buluá, está también por acá el supervisor educativo, ¿sí, verdad, licenciado? Este es el representante del señor alcalde municipal, licenciado Pablo Villatolo. Y ahí, pues, están las demás autoridades en este momento. Bueno, ¿listos? ¿Cómo están? Bueno, es así como de esta manera, pues, hacemos entrega de este puente a los señores del cocode, que han sido piezas fundamentales de los diferentes cocodes que tienen estas comunidades alrededor. Y al señor alcalde por la gestión, por el buen trabajo. El día de hoy hacemos entrega, alcalde. Ya queda en sus manos seguir gestionando, seguir trabajando y hacer lo mejor posible para Santa Cruz de Buluá. Así es de que para mí es un honor, es un gusto a todos los vecinos, es un gusto poderles servir. Nosotros seguimos trabajando y el tiempo que nos quede seguiremos haciendo las gestiones pertinentes para hacer de retableo un país en vías de desarrollo. Así es de que Dios me los bendiga y damos por inaugurado el presente puente. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Bueno, ahí está en este momento, se está dando por inaugurado ya este puente, un puente que viene a beneficiar a dos municipios, tanto Santa Cruz, Buluá. Bueno, comunidades de dos municipios. Y a la cabecera rectalteca. Es un puente que decían que... Gracias. 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 Buenas tardes. Muy contenta, satisfecha del buen trabajo que se ha realizado en el departamento de Retableu, pero el día de hoy específicamente en el municipio de Santa Cruz, Muluá, en la cual me encuentro acompañada el señor alcalde Elio Cuac, quien ha estado trabajando fuertemente, gestionando en su municipio. Y pues el día de hoy, inaugurando este puente, la ejecución fue de Covial, el Ministerio de Comunicaciones. Son 770 metros de largo el que tiene este puente. Y pues viene a conectar el municipio de Santa Cruz, Muluá, con la cabecera departamental de Retableu. Esto genera viabilidad en nuestro departamento. Y para nosotros es una gran satisfacción que el gobierno de Guatemala, coordinado por el señor presidente, el doctor Alejandro Yamatey, está trabajando. Se están realizando las gestiones pertinentes. Se está cumpliendo a cabalidad cada uno de los proyectos que se iniciaron y que hoy, pues, a meses de terminar la gestión de este gobierno, se están haciendo entregas. El municipio de Santa Cruz, Muluá, ha sido un municipio muy bendecido. Han sido varios proyectos los que se han ejecutado en este municipio. Y pues hoy no ha sido la excepción. Venimos como funcionarios públicos a dar por inaugurado este puente. Y sabemos que esto viene a crear vialidad entre las comunidades. Esto también va a ser una vía y una ruta alterna al puente Castillo Armas, que ustedes muy bien saben que cuando se realizan bloqueos, pues, todo se queda congestionado, pero ahora vamos a tener una ruta alterna. Vamos a tener una vía alterna que nos va a lograr comunicar y, pues, generar vialidad en esta ruta que, pues, siempre ha sido muy complicada. Pero, pues, hoy nos da la gran satisfacción de decir que se terminó. Acá han sido trabajos muy bien estructurados. Se cumple a cabalidad con cada uno de los estudios, con los lineamientos que requiere el Ministerio de Comunicaciones. Y, pues, por supuesto, como gobernadora departamental y representante, señor presidente, estamos haciendo entrega. Y hoy, pues, las comunidades, el señor alcalde, están acá presentes. Están presentes varios sectores que hoy, pues, dicen gracias, ¿verdad? Porque se está haciendo lo posible por cumplir y por hacer llegar a cada una de las comunidades los proyectos del gobierno de Guatemala. ¿Cuánto mide este puente? 70 metros con 2 metros de largo. ¿Beneficio, señor alcalde? Bueno, yo creo que los agricultores son los beneficiados al final. Sí, pues, la verdad que muchas gracias, ¿verdad?, por estar acá, ¿verdad?, a todos ustedes los medios de comunicación. Y le agradezco a Dios, ¿verdad?, por este gran proyecto. Gracias también a la señora gobernadora, ¿verdad?, que siempre nos ha apoyado, nunca nos ha dejado tirados, como decimos los guatemaltecos, ¿verdad?, ustedes. Y la verdad que muy agradecido con Dios, con el gobierno central, con el doctor Algando Ayamatey, por esta gran obra. La verdad que es en beneficio de las cinco comunidades de nuestro querido municipio de Santa Cruz, Moloa, y también de las otras comunidades vecinas del municipio de San Andrés. También que se van a beneficiar, porque aquí van a poder pasar ya su producto, ¿verdad?, y la verdad que no hay palabras para agradecerle a Dios, ¿verdad?, por todo esto que ha hecho con nuestro querido municipio de Santa Cruz. ¿Podría ser un acceso también para terrenos de la máquina y todo eso? Sí, claro, ¿verdad?, hay un acceso, primeramente a Dios, pues, tenemos ahí ya contemplado, en el nombre de Dios sabemos que nos va a echar su bendición para poder hacer el acceso ya directo con el municipio de San Andrés, ¿verdad?, pero hoy, pues, muy agradecido con Dios, ¿verdad?, muy agradecido con Dios y con todas las personas que hicieron posible todo esto. La verdad que un día muy especial hoy, ahí sigue acá en la historia de nuestro querido municipio de Santa Cruz, Moloa. Lo bueno que ya se está pensando en pavimentar también lo que falta. Pues sí, gracias a Dios, ¿verdad?, estamos pensando, ya vamos a, ya metimos las solicitudes pertinentes ahí, ¿verdad?, donde corresponde, para que más adelante, pues, primeramente a Dios, podamos tener pavimento desde aquí de Bochumá hasta Mangales, ¿verdad? Don Elio, ¿y ya las personas están muy ansiosas por querer transitar sobre el puente en este momento? Sí, pues, ya están ahí ya listas, ¿verdad?, para pasar. La verdad que es una gran bendición, es una gran bendición, como ustedes pueden observar, ahí nosotros como municipales, el puente de Hamaca, a la comparación de esto, pues, no, no es nada. ¿Verdad?, pero gracias a Dios se pudo hacer, ¿verdad?, y esto es un gran beneficio, ¿verdad?, y aprovecho la oportunidad nuevamente para agradecerle a la gobernadora, ¿verdad?, porque ha sido un bastión importante en todos nuestros municipios de Rectableu, porque hemos logrado muchos proyectos de impacto para nuestra gente. Gracias, gracias, escuchamos al señor alcalde, pero, pues, también quiero indicarles que esto viene a beneficiar no solo a Santa Cruz Muloa, sino que también a la cabecera departamental, ustedes como municipalidad de la cabecera departamental, pues, también se hacen presentes por acá. ¿Por qué? Porque sí, la verdad que sí, es un proyecto que viene a beneficiar también a la cabecera departamental de Tauleu, un proyecto, pues, hecho realidad, de lo que fue hecho realidad, y bueno, porque ahí es presente en los impuestos de los proyectos que se han presentado en proyectos que van a hacer desarrollo en el departamento de Tauleu. Bueno, así es como llegan los impuestos de los retaltecos, ¿verdad? Exactamente, así es como los impuestos regresan, con proyectos, con obras que traen desarrollo al departamento de Tauleu. Bueno, la municipalidad de Tauleu también, pues, estuvo por ahí involucrada en las gestiones. Ahí estamos siempre, el señor alcalde, estrenando siempre que los proyectos se lleven y que sean, pues, de beneficio para estas comunidades también, que tanto lo merecimos. Gracias, escuchamos a un representante de la municipalidad de la cabecera de Tauleu, que recordemos que este puente, pues, va a beneficiar tanto a Santa Cruz Muloa como a la cabecera departamental, y como les decía, pues, al final, pues, van a ser los, bueno, no solo los agricultores, pero esto va a servir mucho para que los agricultores puedan sacar sus productos cuando, pues, estén bloqueados, cuando estén malos, cuando estén reparando el puente, que cuando, pues, haya mucho tráfico también se puedan venir por este sector, que, pues, viene a beneficiar, sale directo a la cabecera de Rectar Teca. Decía, pues, ahí don Luis Hernández, quien se ha hecho presente por acá, pues, junto con un grupo de vecinos, pues, dieron paso para que esto pudiera llevarse a cabo. Ahí lo decía él en una entrevista. Bueno, ahí viene la primer camioneta, don Luis, viene la primer camioneta por allá. ¿Su empresa lo construyó, don Luis? ¿Su empresa lo construyó? No, nosotros nos encargamos de apoyar la coordinación, el diseño, ya fue la unidad ejecutora de conservación vial, más sin embargo, como sociedad civil, estuvimos al pendiente del diseño, las características del puente, de que se hiciera una buena inversión, y la realidad de que podemos dar la fe. Está muy bien hecho. Está bien, está bien estructurado, y prácticamente podemos dar esa fe de que, gracias a Dios, es un buen trabajo que se hizo acá. Pues, antes, como podemos ir en la maca, hoy, ya, pues, camionetas. Entonces, esto también reduce más el tiempo de poder llegar a cada una de las comunidades. Sí, así es, si se da cuenta, aquí en el puente de la maca pasaban motos. Hace como 20 días supimos de que se cayó una moto acá en el río. Imagínense ahora acá, pues, hasta los vehículos pueden pasar sin ningún problema. Yo creo que a partir de hoy nuestras comunidades acá, pues, van a ver más desarrollo, porque su producto va a llegar más nuevo al departamento. Gracias, don Luis. Bueno, ahí está don Luis Hernández, que, pues, también estuvo involucrado en la construcción de este puente, y muchas personas, porque esto no es solo las autoridades, porque hay que decirlo, que cada uno de los cocodes, tanto de aquí de Muluá, como de Reu, pues, también lucharon para que esto se realizara. Y deseo un mensaje gracias a don César Villatoro, presidente del cocode, en su momento de Lolita, decía, porque también fue uno de los que luchó para que este puente se realizara. Y eso no es que se haya hecho de la noche a la mañana. Aquí, pues, lucharon cada uno de los presidentes de Cocodes. Algunos ya no están, algunos sí, pero que lucharon para que este puente se realizara. Porque hay que decirlo, también la comunidad, pues, ha jugado un papel importante para que los proyectos lleguen a cada una de las aldeas, para cada uno de sus lugares. Porque al final, pues, a veces, como autoridades, a veces dicen, no somos sabios, pero, pues, ellos se gestionan ante las autoridades y vienen las autoridades de incidencias factibles. Hoy, hasta bombas hay, y que, bueno, ya han colocado flores a orillas del puente. Y a un lado del puente, pues, se han colocado flores. Bueno, por acá dice don Isael Rodríguez, ¿y cuánto dinero le tocó a cada, a cada coordinador? Dice, pues, eso no sé, se debería de investigar para ver. Eso es lo que dice don, ¿cómo se llama? Debería investigar. Si no le gusta, como siempre he dicho, hay cosas buenas que hay que darlas a conocer. Y también, pues, hay cosas negativas que hay que darlas a conocer. Pero algunos, pues, no siempre van a estar de acuerdo. Ahí, pues, algunos no siempre van a estar de acuerdo. Los que, pues, esto viene, lo que sí es cierto, que esto viene a beneficiar a muchas personas de este lugar. Cada uno, pues, coordinó. Hay quienes lucharon, hay quienes no dormían para que, pues, estos proyectos se llegaran a cada una de las comunidades. Y así es, la verdad. Algunos, pues, critican. Pero realmente, yo siempre he dicho que a veces los que critican son los que nunca han hecho nada por su comunidad. Por su comunidad. Hay que decirlo, eso es así. Los que a veces criticamos son los que menos hacemos. Y la transmisión, pues, llega a ustedes gracias a Opticas Devlin, en el Centro Comercial de la Trinidad. Gracias a Chepe Motos, más cerca de Tu Moto Imposible, frente al Salón de los Jubilados. Gracias al Laboratorio Clínico Vivo Análisis en la zona 1 de la cabecera departamental. Y Casa Musical. Casa Musical para equipar su hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!